Fíjate esto. Hola maestro, hoy es viernes. Te mandamos un publice, publice, publice. A cruzar los dedos. Más cosas no puedo... Hola, ¿cómo están rubias? No sé si me escuchan o no, pero la verdad que estoy sin internet. No sé qué pasa con este sistema de internet. Y además... Tengo miedo que termine muy mal esto. No sé, no escucho nada, no veo a nadie, así que le doy la bienvenida a las rubias. Hola, las rubias, ¿cómo están? Hola, Marce. Hola, Marce. Hola, Marce. Sácate los audífonos. Sácatelos. Hola. Hola. Si te sacás los audífonos, se va a escuchar mejor tu voz. ¿Por qué me escucha? Sí, nosotras te escuchamos, Marce. Sí. Hola, buenas tardes. Sácate los audífonos. Aguanta. Ahora sí. Aguanta. Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo. Le cuento al público. Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. Así que no, no es fácil esto. La verdad que me tiene harta este sistema, pero bueno. Escuchen, escuchen. Me encanta ser la angelita virtual de ustedes y la estrella del programa de Beto Casillas. Con cariño, con cariño. No quiere volver al piso por H o por B. Ah, y ella, es elección de ella. Y sí, pero es raro si es tarta de eso. Ahora empieza a ser una gran duda, porque si se va a París, volvió y al piso no va, no quiere ir, el canal prefiere que salga, pero pasan estas cosas. El canal prefiere que salga mal, si es por parte del canal o por parte de ella. Se lleva mal con las otras rubias. No, es una amiga. No, aparte conociendo a Marcela, conociendo a Marcela la ves diciéndole que el de cuerdo, no, no, no vengas, vos te quedas ahí. ¿Cómo que no vos? Claro. Tiene más carácter que Mirta, Marcela. Si se queda en la casa no va a seguir dando informe, por mí que se quede. Le mandamos un beso a todas las rubias. Un beso a las rubias. Muy bien.